¿Cuál fue el plazo establecido para que los 1.850 sujetos obligados que estaban autorizados por la Unidad de Política Limpia para realizar gastos durante la campaña electoral que concluyó con la celebración de las elecciones generales del 26 de noviembre del año anterior y a efectos de que presentaran sus informes financieros de ingresos y egresos de gastos de campaña, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los excandidatos, excandidatas y al pueblo hondureño comunica lo siguiente. Primero, esta unidad desde inicios de los acontecimientos postelectorales que enfrenta la Nación recibió diversas solicitudes de excandidatos de todos los partidos políticos y candidaturas independientes para que se ampliara el plazo de entrega de los informes financieros, considerando la serie de obstáculos que existían en los diferentes ejes carreteros de la República, lo que les impidía el traslado desde sus lugares de origen hasta la capital. Segundo, en atención a las recomendaciones del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unidad de Política Limpia, y asimismo en base a los argumentos mencionados por los excandidatos y excandidatas en el numeral primero donde hicieron peticiones de prórroga, en dos ocasiones amplió el plazo para la presentación de sus informes de ingresos y egresos de gastos de campaña electoral. La última prórroga finalizó el lunes 15 de enero del presente año. Además, se habilitó el correo electrónico ut.politicalimpia.tse.hn para que enviaran sus informes financieros, herramienta que fue de mucha utilidad en todo el proceso de recepción de informes. Tercero, a fin de concederles mayor espacio de tiempo a los sujetos obligados, esta unidad técnica mantuvo abiertas sus puertas durante todo el fin de semana, previo al vencimiento de la prórroga, lo que permitió que muchos de ellos recibieran orientación y asistencia técnica para llenar sus formatos y presentaran ahí mismo su reporte de ingresos y egresos de gastos de campaña. Algunos de ellos declararon haber recibido aportaciones monetarias, así como contribuciones en especies, como cerdos y vacas, que luego vendían para convertirlas en dinero en efectivo, con lo que financiaron sus campañas políticas, lo cual esto se convierte en una práctica novedosa, que va creando una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el país. Cuarto, en base al análisis preliminar de la carga documental entregada, con especial énfasis en los candidatos electos, se desprende algunos hallazgos que muestran el marcado interés de los sujetos obligados por cumplir con lo que establece la Ley de Política Limpia. En subbalances se puede notar que el 100% de los excandidatos presidenciales presentaron sus informes financieros, mientras el 95% de los excandidatos en los niveles de diputados, alcaldes y candidaturas independientes tuvieron un cumplimiento del 95% en la presentación de sus balances de gastos. Lo anterior, en razón que la Unidad de Política Limpia, fueron presentados más de 1.600 informes, de los cuales una cantidad significativa se recibió por la vía electrónica, por lo que tenemos el agrado de informar que esto representa el 87% del total de cumplimiento por parte de los sujetos obligados. El 13% de los que no han presentado a la fecha pasan a la etapa de citación o requerimiento por parte de la Unidad de Política Limpia. Los datos preliminares en poder de la Unidad de Política Limpia revelan que el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación fueron los institutos políticos que tuvieron mayor nivel de respuesta en cuanto a la presentación de sus informes financieros. El Departamento de Auditoría, integrado por personal certificado por la OEAMASI y la ACJ, se encuentra en el proceso de revisión, certificación de dichos informes, de los cuales un porcentaje pasa a la etapa de subsanación y el restante se verificará si cumple el principio rector de objetividad contable. Tegucigalpa, MDC, 19 de enero de 2018, Unidad de Política Limpia. Unidad de Política.